Nuevamente ubicado el 4. Largaron el especial infiltrada. Largaron el especial infiltrada. El 7 viene cerrando la marcha. El 3 las competidoras en los 800 metros. No hay variantes. El 4 marca el camino. En su busca por dentro viene corriendo el número 1. En la tercera ubicación abriéndose. Viene corriendo el 2 por el centro de la pista. El 6 por dentro carga el 5. Las competidoras en los 600 van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera. El 4 enseña el camino. En su busca por dentro el número 1. En la tercera ubicación gana terreno. El 5 por el centro de la pista. El 6. Más abierto viene corriendo. El 7 por dentro. El 2 cierra la marcha. El 3. Descuentan las competidoras. Los últimos 300 metros para el disco. Apianzada la vanguardia. El 4. Tira varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación por dentro el 1. Abierto el 5. Último 120 metros para el disco. El 4 enseña el camino en su busca. Abierto el 5 por dentro el número 1. Pocos metros para el disco. Se va a ir por el 4 con amplia ventaja. La segunda ubicación se la vienen disputando. Abierto el 5 por dentro. Viene corriendo el número 1. Desde el fondo el 7, el 6. Y cruzaron el disco. Abierto el 5 por dentro.